En el sector estatal hay un diálogo en búsqueda racional y seguramente como hasta ahora, como ocurrió, va a haber un entendimiento. Porque acá el punto de inflexión es que por primera vez no se está discutiendo la pauta salarial para recuperar lo que se perdió, sino la expectativa inflacionaria hacia adelante, donde obviamente todavía no se ponen de acuerdo, no sé cómo serán los finales. Hay en materias que se discuten a nivel de las provincias, ¿no? En el tema docente. Y en el tema estatal nacional no estoy en condiciones de decir cómo va a finalizar. Pero la idea del gobierno también es que todos colaboremos a que la expectativa inflacionaria de una cultura inflacionaria que ha tenido la Argentina, la podamos controlar entre todos. Pero se ha recuperado salario, ese es el punto de inflexión. ¿Usted cree, como dijo el presidente, que lo peor ya pasó? Yo creo que estamos subiendo el Himalaya en bicicleta. Lo peor era la posibilidad de la destrucción prácticamente de la Argentina. No había horizonte, no había rumbo. Cuando un país tiene un rumbo, usted puede discrepar o no, pero tiene una dirección a donde ir. Después discute la velocidad. Y hace muchos años que no había un rumbo. Con la inflación, 70 años, como bien dijo él en la Argentina. Y la política es responsable. No nos hemos podido poner de acuerdo en cómo derrotar la inflación, que es un flagelo. Y acá se van los gobiernos y uno recibe más inflación, otro recibe hiperinflación. Y lo que lo sigue pagando la sociedad. Ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo en el combate a la inflación. ¿Usted cree en la meta de inflación que plantea el gobierno del 15%? Sinceramente, ¿usted cree que la inflación va a ser esa? No, yo personalmente no comprometo al gobierno. Creo que esas son expectativas de meta que se pone. Y yo creo que no va a estar en el 15%. Obviamente, no sé, yo no soy un economista. Creo que algo más va a estar. Pero creo que eso se puede ir corrigiendo. Ahora, si yo lo que me planteo como expectativa de inflación también es incierta. Y no sé cuánto va a ser, y empiezo a decir que es el 25, el 26, sin ninguna cifra cierta, me parece que alimento la expectativa inflacionaria en una cultura inflacionaria. Yo, personalmente, dije hace mucho que cuando uno elige un camino gradual, hay que mirar mucho que vayamos a la baja. Y vamos a la baja. ¿Es lenta? Es lenta. La velocidad debería ser mayor a todos nos gustaría. Pero eso tiene que ver con el problema social. Gracias, Mario.